Espero que estén muy bien Y la verdad Ahorita en este momento No puedo hablar muy recio Porque todos están dormidos Saben A que hora es ahora Ahorita son las 3 de la mañana Las 3 de la mañana La hora Que supuestamente dicen que Esta es la hora del diablo La hora del mal En la cual suceden Sucesos paranormales Raros y extraños Y es cierto amigos Eso Téngalo por seguro O sea a mi me consta Que pasan cosas bien raras A estas alturas de la noche A estas horas de la madrugada Yo creo que si ustedes se aventuran A entrar a esas personas por ejemplo Que hacen investigaciones en campo Obviamente o personas que simplemente Tienen curiosidad para ver Que se puede escuchar O sentir En estas horas de la madrugada Pues si se escuchan cosas raras La verdad O sea a veces me atemoriza O sea a veces me atemoriza Lo que puede ser O sea yo no estoy diciendo que A lo mejor es falso Sino que yo he escuchado De hecho Les puedo compartir que Hace como una hora Más o menos Se escuchó como un aullido Muy extraño Porque yo siempre Porque yo siempre he bajado En eso de las dos de la mañana Dos y media de la mañana Entonces Hoy fui a las dos de la mañana Y saliendo Y saliendo prendí el foco de afuera del patio Porque yo duermo en la planta de arriba Bueno En el segundo cuarto de arriba Y hágate cuenta Que saliendo Se escucha como Un llanto muy extraño Muy raro Como un Similar a unos aullidos De un perro No sé Ya saben que los perros Aullan cuando Miran el mal Bueno Según Eso es lo que se dice Entonces fue Como que se me erizaron Los pelos Se puntan Se me erizó la piel Y se me puso de gallina Fue una sensación horrible Pero pues Ya no aguantaba Porque Ahorita estoy editando La última parte Del peluche navideño Y correalmente Es en el espacio Parte 5 La parte final Ahorita Bueno Ahorita Se está convertiendo el video Necesito Que se termine Para apagar la compu Pero Por eso estoy aquí Entonces la compu La tengo cerca de la ventana Y hagan de cuenta Que A veces Escuchan cosas muy feas A veces yo No sé Ya me lo amaso Que es muy terrorífico Pero A veces tengo La ventana abierta Para ver Que puedo escuchar Y si se escuchan Como cosas muy raras O sea Afuera Yo vivo Como quien dice Pues La orilla Entonces ya Todo lo demás Es el campo El monte Es una loma Extensa Muy grande Entonces yo les puedo decir Que se escuchan Como que a veces Ya entonces una mujer Como una mujer Como que No sé Como que Se lamenta por algo Como que llora horrible Pero no vayan a pensar Que llora Este Se escucha llorar Cerca No amigos O sea Como que La escucho En un ámbito Lejos Lejano A donde estoy O sea No Nada que ver Con Con que Con que Sea la llorona Y esté parada Aquí en el poste De la esquina No Sino que Se escucha Como que Si estuviera Alejado Muy Muy lejos Y sellando Yo Puedo percibir Eso Y le pongo Atención Me da un escalofrio Horrible La verdad Porque Todo eso Pasa A veces A las dos De la mañana A las tres Tres y media Este Pero no es Antes de las dos No es Antes de las dos Sino que Después de las dos De la mañana Y Si La verdad Si me pone A los pelos De punta Al escuchar Esos tipos De Aullidos Y lamentos Se dice Que Bueno Que aquí Se Puede escuchar La llorona También Aquí En el pueblo Donde vivo Se escucha La llorona Eso Tal vez Se los cuente En En otro Video Con más calma Más padre Más genial Pero si se escucha O sea Cosas muy curiosas Pasan aquí En mi pueblo Terrorificas Nada más Que yo soy muy discreto Con mi vida Personal O sea Donde vivo Etc Y Espérense Es que Como que No me lo van a creer Como que Rasguñaron La ventana Nada más Como que Los Sonidos externos No los puedo grabar Esto me atemoriza Me da miedo Ver por la ventana Me da miedo No No se ve Nada A veces También aquí En el poste En la esquina Separa un Bumbo Como tenemos La lámpara Aquí Entonces Está el reflejo A la ventana Entonces Con la cámara A veces Grabo Para ver A ver Como es Ese tecolote Porque se Para A veces Muy seguido Un tecolote Aquí Entonces A veces Como que Lo he escuchado En la ventana Resguñar Pero No estoy seguro Nunca He visto Nada de eso Pero a veces Como que Se escucha Resguñar La La ventana Se escucha Así Como que Así Así No se Pero Son cosas Muy raras La verdad O sea Cosas Que te paralizan Y Y luego Lo que más Me atemoriza También Es que Todas las calles Cuando en la parte Donde vivo Este Como para ir A En el barrio Aquí Pues está solo O sea Ni un alma Entonces Imagínense Caminar En un barrio Valdío Sin gente La madrugada Y ustedes Caminando Solos Ahí En partes Que son Realmente Tétricas Tenebrosas A mi A veces Si Me daba miedo Caminar En las madrugadas Así Me daba miedo Pero era algo Increíble Misterioso Algo que Me gusta Entonces Para mi Perfecto Pero imagínense Para otra gente Que es sensible Y que no Acostumbra A experimentar Situaciones A las cuales Quieran aventurarse A encontrar Algo paranormal O ver a un fantasma Etcétera Pues es algo horrible O sea Ahorita Siento Como que Miedo O sea Siento Como que Los pelos Se apuntan La piel De gallina Siento Como que No sé Como que Dicen Que cuando Tú sientes Eso Es porque Hay una presencia Acompañándote To ¡Suscríbete!